esto representa vivir en coherencia con las nuevas frecuencias de la tierra vivir en coherencia recuerda es vivir en integridad en impecabilidad dejar de mentir dejar de contar cuentos dejar de engañar dejar de transar y empezar a ser coherente con la verdad con la honestidad entre lo que piensas sientes dices y haces honrándote a ti mismo en cada momento honrando a quien eres en verdad honrando a tu ser porque lo que en estos momentos vas a experimentar con mucha rapidez es un reflejo de tu vibración actual es decir lo que das te lo das y todo lo que haces mal el karma te lo va a regresar en rapidez con una vibración con una rapidez hipsofacta entonces el universo recuerda que responde siempre a la melodía de nuestra frecuencia interna cuando estamos sintonizados y alineados con nuestra verdad emitimos una vibración que se refleja en todas las áreas de nuestra vida manifestando la nueva realidad basada en el amor la bondad y la unidad la cooperación la compasión y el bienestar y así nuestra vida empieza a fluir en la prosperidad en la abundancia y en la plaza y en la paz y fluyen naturalmente entonces lógicamente la nueva realidad reemplaza por completo tu viejo ser interior tu viejo modelo o sea interior tu viejo ser